Gracias. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Dos minutos, minutos. Ya. Esta es la tercera ocasión en que la Bolsa Agroindustrial Upanic, Bolsa Agro, está participando en el Congreso Nacional Agropecuario de Upanic. En esta ocasión, como lo hemos hecho en ediciones anteriores, lo que estamos haciendo es ofreciendo e informando de los servicios que nosotros como Bolsa Agro le estamos dando al sector productivo. Ayer tuvimos un almuerzo donde nuestro invitado principal fue el rector de la Universidad El Zamorano en Honduras, el doctor Jeffrey Lansdale, donde estuvo hablándonos sobre los desafíos de la agroindustria en los próximos años en la región. Tuvimos la participación de diferentes empresarios vinculados al sector agropecuario. Fue un evento organizado por Bolsa Agro con el propósito de compartir experiencias y compartir ideas entre el centro privado agropecuario y personeros de la academia, en este caso de Zamorano, y nos acompañaron también representantes de la Universidad Earth de Costa Rica y de la Universidad Nacional Agraria. ¿Hay mucha tecnología en este tercer congreso? He visto una mayor participación de personas, las personas que se han acercado a nuestro stand han sido innumerables. Yo creo que ha sido un éxito en la organización, en la asistencia. Veo una oferta enorme de presentaciones. Hay 38 presentaciones que se han dado en el recurso de los dos días. Son más de 50 empresas e instituciones que están participando en la expoferia, lo cual me parece un atractivo enorme. Yo creo que este evento se está volviendo una referencia en el accionar del sector productivo como una marca. Y esperamos que todos los años sigamos manteniendo esta calidad y esta asistencia e interés de los productores en participar en este tipo de actividades.